Big one Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Esperé todo el día que la noche caiga y ahora Uh, 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 uh La noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 El party revienta Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 Y el party revienta Y te se fue con los del space, vino pa' la casa sin wait Para ver más face to face Dámelo ok, llamándome location Te pones triple X como expectation Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan bueno, tú estás crazy Conquita territorio cuando sales con la bestie Nos damos un besito pa' la selfie Es profesional, estás jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Lo supiste, mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, sé tu prioridad Nunca le decimos tú a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantía Te amo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamo alcohol, playa y arena Mezclamo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena, nena Aprenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación, nena Aprenda y pásalo Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga En cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un fernet, te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los gitros, todo subado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro shot Que esta noche va a meter la que sigo, los CEO del perreo Aunque no miren feo, sabe que lo rompemos La que sigo, los CEO del perreo Aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después, vamos allá dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé, díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prende, conmigo el party nunca se suspende Llega más casa, soy su bartender y paso a mi hija al cabrón que la atiende La cuatro AM, la cinco AM, con esa bebé yo no frené La imite a Lácter porque se parte, qué bueno darte y date otra vez La llevé pa' Neko y quedo amando el sur, ahora está pidiendo que la asume al tour Tomando algo rosa que no es más sin vos Estamos ready, la luna es llena y con todos mis perros salimos a casar Si el party se pone y prendemos blonde, alguna gata se me va a pegar En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas, me pediste un fermé, te lo hice 70-30 Y el party revienta En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas, me pediste un fermé, te lo hice 70-30 El party revienta Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el cazo Uh, 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 esperé todo el día, que la noche caiga y ahora Uh, 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 la noche no termina, hasta que el sol salga Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un fernet, te lo hice 70-30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un FEM Te lo hice setenta-treinta Y el party revienta Y te, se fue con los del space Vinos pa' la casa sin waste Para verme face to face Llamen lo que, llamándome location Y le pones triple X como explanation Mami Hicimo un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor A donde nos vamos Te llevo a Miami A pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan bueno Tú estás crazy Conquista territorio Cuando sale con la bestie Toma un besito pa' la selfie Es profesional Estás jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Lo supiste mami En que momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran Porque llegan los días al espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame Soy tu prioridad Nunca le detemos tú a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Ya quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Ya cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los gitros Todos subados apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió Hace calor Dame otro shot Que esta noche va a meter Le ha crecido Lo CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Le ha crecido Lo CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami tengo lo de después Vamos allá dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mi me encanta ver como lo prende Conmigo el party nunca se suspende Me hacía la más casa Soy su bartender Y paso a mi hija el cabrón que la atiende Ey! Las cuatro AM Las cinco AM Con esa bebé Yo no frené La imite a Láster Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neco Y queda amando el sur Ahora está pidiendo que la asume al tour Tomando algo rosa Que no hay más sin vos Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a casar Si el party se pone Y prendemos blondes Alguna gasta Se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te celta Yo sé que te tientas Me pediste un frenete Lo hice 70-30 Y el party revienta No hay un cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te celta Yo sé que te tientas Me pediste un frenete Lo hice 70-30 El party revienta Te invito a dar una vuelta Con los del espacio Las gatas se ponen fuertes Y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos No sienten cansancio Esta noche yo te robo Y cerramos el caso Oh 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 Te esperé todo el día Que la noche caiga Oh 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 La noche no termina Hasta que el sol salga Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Se fue con los del Space, vino pa' la casa sin Waze Para ver más face to face, dame el OK, mandame el location Le pone triple X como expectation, mami Hicimos un after en la house, bailando reggaetón y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis, como estás tan buena o tú estás crazy Conquita territorio cuando sales con la bestia No dame un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Lo supiste, mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, todo no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, esa es tu prioridad Nunca le decimos tú a nadie Me puse los valentí, ya te di la garantí Tema este fatality, dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uoh, esperé todo el día Que la noche caiga Y ahora Uoh, la noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Tú se que te tientas Me pediste un fernet Te lo hice 70 a 30 ¡Suscríbete al canal! 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 En qué momento ganaste esta carrera, la velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo, le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato, él me dijo ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, todo no sale y mato, todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile, juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame, sé tu prioridad, nunca le detengo hasta a nadie Me puse los valentí, ya te di la garantía, te molesté fatality, dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan, mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena, salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo, amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación, nena, prenda y pásalo Espere todo el día, que la noche caiga y ahora La noche no termina, hasta que el sol salga Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luis de 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitros, todo subado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor Dame otro shot Que esta noche pa' meterle a que sí I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Hey, I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you want to me You know what you want to me Yeah, yeah I could be what you need I could be what you need I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Hey, I could be alone with you Hey, I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you want to me You know what you want to me Yeah, 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 yeah I can't let you back in Mami, tengo lo de después Vamos a área, dos, dos, cinco, tres Por terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prendes Conmigo el party nunca se suspende Se la más casa, soy su bartender Y paso a mí al cabrón que la atiende Hey, la cuatro AM, la cinco AM Con esa bebé yo no frené La invité al after porque se parte Qué bueno darte y date otra vez La llave pa' Neko y quedó amando el sol Ahora está pidiendo que le asume al tour Tomando algo rosa que no es machine ball Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gata Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fermete Lo hice 70-30 Y el party revienta En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fermete Lo hice 70-30